Ah, ok. Pero le comento que lo que yo quiero es este, nada más pasar a investigar, pasar a investigar. Sí, estamos en el juzgado mixto de Valle de Chalco Solidaridad y servidores públicos que se niegan a darnos la atención, la atención, tenemos el derecho de poder accesar a este edificio público, nos están indicando que es un horario de ocho y media, la seguridad privada nos está negando el acceso y estos son los servidores públicos que no quieren dar atención a una orden de embargo, son los pseudo servidores públicos que estamos esperando información, lo único que queremos es la información, se niegan a darnos esa atención que tenemos como derecho para defendernos. Esto lo estoy documentando porque en mi domicilio particular presenta una orden de embargo y no nos quieren dar la atención. Sí, esa es la realidad, no nos quieren dar la atención. Sí, esa es la realidad, no nos queremos dar la atención. Gracias.